Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este miércoles madrugaron al tren de Aragua, que tiene su centro principal de operaciones en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Por supuesto, con la mirada complaciente del régimen venezolano, pero hoy es que ellos confirman de manera pública que allí funcionaba un centro de conspiración y delito utilizado o utilizando una red criminal internacional contra la población venezolana. Qué casualidad que esta operación de liberación cacique huayca y puro ocurre horas antes de que la misión de hecho de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela presentara su cuarto informe en el que desnudan las prácticas de tortura que utiliza la dictadura contra los presos políticos. Por cierto, tácticas que no le aplican a los delincuentes del tren de Aragua que nació en esa cárcel de Tocorón y que se ha expandido a través de una red por toda Latinoamérica. Reitero, con la anuencia de Miraflores. Qué casualidad que este operativo en el que se desplaza un número importante de funcionarios militares y policiales se realiza cuando Venezuela está bajo la lupa ante el ruido que se intenta hacer en el marco de la Asamblea General de la ONU sobre precisamente las violaciones a los derechos humanos que sigue cometiendo Nicolás Maduro y su cúpula. Francisco Cox, integrante de esta misión de la ONU, que sigue de cerca la situación venezolana, dijo que en los últimos años se ha vuelto más recurrente el uso de métodos de represión suaves para que no sean tan palpables y percibidos por la opinión pública. La represión se ha vuelto más selectiva para ocultarla precisamente de la comunidad internacional. Pero se sigue enviando el mensaje de que el Estado puede en cualquier momento reprimir de forma más dura. Es decir, al régimen sí le importa lo que dicen de él en este tema, porque si no, no le preocupara tanto darle la vuelta a sus métodos represivos y tratar de ocultarlos. Y no es cualquier cosa esa investigación de la Corte Penal Internacional en su contra. Porque no han cambiado, claro está, pero sí tratan de no ser tan descarados. Aunque al final se le vean las costuras. La misión tiene motivos razonables para creer que los demás mecanismos de represión documentados en el capítulo 4 de este informe contribuyen a la política del Estado de silenciar, desalentar y sofrocar la oposición real o percibida al gobierno del presidente Maduro. Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los medios, de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tales. Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Por un lado, durante el periodo anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas en mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso por parte del Estado de tácticas coercitivas más suaves aunque presentes anteriormente se ha vuelto más recurrente en los últimos años. El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo debido en parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de violación de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros que el gobierno puede activar o desactivar a voluntad como así lo ha hecho. Por supuesto que el régimen de Nicolás Maduro rechazó una vez más este tipo de informes que reflejan la realidad venezolana a pesar que ellos busquen ocultarla. Para activistas de derechos humanos en el país, estas denuncias siempre son necesarias para que la comunidad internacional esté actualizada sobre los movimientos de la dictadura. La crisis política y de derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición, reveló el más reciente informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. La activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional a través de la ONU mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país. Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas que tengan cada uno de los funcionarios. La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación. En Venezuela no se ha dejado de torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan. El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Trabajadores de la UCB madrugaron este miércoles con un ayuno en forma de protesta por las dificultades que supone de vengar un salario mínimo en Venezuela. Los profesores de varios sectores de la universidad aseguran que el régimen de Maduro viola permanentemente sus derechos humanos, condenándolos a la miseria. Joan Álvarez tiene los detalles. En pocas horas finaliza la actividad de ayuno por parte de profesores, personal obrero y administrativo de la Universidad Central de Venezuela que se mantuvieron en protesta durante este miércoles por los bajos salarios y la violación de la autonomía universitaria por parte del régimen de Nicolás Maduro justo en el marco del inicio de un nuevo periodo académico en el que el Estado ha invertido de manera exclusiva pero parcial en materia de infraestructura. Veamos. El ayuno es porque precisamente más allá del salario es reclamar derechos sociales. No tenemos una protección de salud, no tenemos ni siquiera una protección a la hora que se nos muera un familiar o se nos muera un trabajador de cómo enterrarse el trabajador, que eso antes todo eso nos lo amparaba en los contratos colectivos. De esta manera ha iniciado un nuevo periodo académico con una matrícula estudiantil reducida y con más decepción profesional debido a las dificultades que representa movilizarse en el país a consecuencia de los muy bajos salarios, algo que atenta contra el normal desenvolvimiento de la actividad universitaria. Esto ha sido puesto arriba el acceso a la educación, que es un derecho constitucional, la educación libre, la educación gratuita, eso no existe en Venezuela. Entonces observamos una universidad que la están poniendo muy bonita, pero con las aulas vacías. En apenas un año, el salario de los trabajadores universitarios se contrajo en más del 70%, esto ante la mirada latente del gobierno que no ajusta las tablas salariales desde hace más de un año y medio, pese al repunto inflacionario y una abrupta devaluación del Bolívar. Aquí para que haya productividad tiene que haber remuneración del trabajo, tiene que haber capacidad de consumo. Desde 2018 este es el ajuste más largo de la historia de la humanidad, un ajuste atroz que lo que hizo fue acabar con la capacidad de consumo de los venezolanos. Así no hay ninguna posibilidad tampoco de desarrollo ni de crecimiento económico, la sociedad tiene que voltear a ver esto. El sector denunció estas condiciones a pocas horas de haber conocido la actualización del informe de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela. En donde se reiteró que el régimen sigue violando los derechos humanos en el país y en donde la universidad venezolana ha sufrido las consecuencias por un constante ataque a la autonomía y las libertades sindicales. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. En todas las formas, el régimen venezolano viola los derechos humanos de esas personas que ellos mismos llaman el pueblo. Pausa, ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal!